de hecho no estamos pasando los minutos de descanso para estar atentos para volver al vivo en cualquier momento quédense tranquilos, nosotros tenemos dos monitores y vemos lo que está sucediendo en el Barclays Center en este momento no vienen todavía ni Charlo ni Centeno lo deja avanzar ahora Fabián Maidana a Justin Sabi porque lo ha encontrado con buenos golpes de contragolpe Sabi se abre muchísimo cuando ataca y eso es lo que está, le está tendiendo una trampa y le engaña a Pichanga diría Santos Zacarías lo está dejando venir para encontrarlo sobre todo por dentro, los ascendentes por dentro Mami ahí estaba cruzando la derecha Maidana gancho al plexo vuelve a meter un gancho esta vez de izquierda lo ha quemado, upa que derecha cruzada y se fue a la lona el africano permítame dudar del destino de esa derecha da la impresión de haber pegado medio en el hombro ¿no? de ser un golpe que lo manda más a la lona por estar mal parado y por la fuerza que llevaba esa derecha que por la efectividad que derecha ahora sí lo hizo saludar y lo está castillando durísimo Fabián a Justin Sabi que ya no sabe dónde está si está en el Barclays Sente si está en el Madison Square Garden se lo lleva a las cuerdas a lo chino, a lo chino, a lo chino la derecha, a la izquierda apunta volea a la derecha ganan el anticipo busca el ascendente el uppercut ha tirado muchísimas manos Fabián Maidana en estos nueve minutos de pelea otra derecha que lo deja mal a Justin Sabi señoras y señores lo va a liquidar Fabián Maidana tremendo castigo ha soportado el africano y miren cómo va borracho al rincón lo tienen que ayudar a sentarse le tienen que poner el banquito y se va a acercar el médico y el médico el médico mismo la para pero es lo que le decíamos hoy es lo que le decíamos hoy el médico paró la pelea en la comisión atlética de Nueva York el médico puede parar la pelea al igual que el referido en el hombro fue golpe sí señor estos ascendentes son buenísimos mire uno dos tres cuatro cinco seis ay 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 me parece que lo único que casi no pega es el sexto y también pega bien hemos cumplido apareció apareció nomás la pelea de Fabián Maidana hace un par de horas fue este combate y aquí nos hemos dado el gusto de mostrárselo a toda América por la pantalla de Fox Action y fíjense cómo le siguen haciendo diferentes pruebas ahí mismo arriba del cuadrilátero a Justin Sabi de cien